Hoy compararemos este microscopio de 15 dólares con un microscopio profesional que cuesta un riñón y medio. Para ello, primero preparamos nuestra muestra de azúcar, y lo observamos con el microscopio digital, donde podemos apreciar las estructuras de los granos de azúcar y el color de la misma. Sin embargo, la calidad de la imagen es algo pobre, y el aumento deja mucho que desear, ya que no es tanto como lo venden en la caja. Ahora pasamos al microscopio profesional, donde gracias a la ayuda de algunos filtros y lentes que corrigen ciertas aberraciones ópticas y cromáticas, podemos obtener una mayor calidad de las imágenes, sin contar que el aumento es superior, llegando a 100 veces su aumento real. Ahora, observamos un preparado de neuronas que están teñidas con azul de toluidina. Con el microscopio económico se pueden apreciar un poco las células del sistema nervioso, pero nuevamente, la calidad de la imagen es bastante baja. Pasamos al microscopio profesional, donde las neuronas se aprecian mejor. Incluso podemos diferenciar a las dendritas, los axones y algunos núcleos de las células gliales. Conclusión, por el precio, el microscopio digital está bueno para realizar observaciones que no requieren tanto aumento, y es muy útil para despertar la curiosidad en los más pequeños, pero para algo profesional no lo recomiendo. Fin.